Bien, el 10 de mayo del 2020 estamos compartiendo con el chavo del 8, compartiendo un almuerzo, esta vez la compañera Anita, mamá, bueno en todo caso quienes están en su día, el 10 de mayo, papá, Ana Paula, ahí está Ana Paulis, y bueno, obviamente acá en familia y esperando que las demás mamitas que estén en otros lares también compartan así esta reunión y pues esta vez simplemente nos dejamos con este pequeño almuerzo y gracias Anita, gracias mamá por todo lo que nos han brindado en el momento. Gracias a mí por cocinar. Ana Paula también y creo que Abel también, no sé, mató todo el día ahí en la preparación. Oh, eso es. Así es, bien, hasta luego. Mi mamá es un día que nos hace empezar a la criolla. Bien, gracias. Siento una y media, vamos a comenzar entonces el almuerzo. Saludos a todos desde aquí y bueno, un abrazo a todas las mamás de la familia y bueno, a todos los que puedan ver este video también, este año 2020. El chavo nos hace aquí. También este, Abelón, ahí está Abelón también, me faltaba en la mesa. Sí, le da acá un saludo para pues también este, Vito, Wilber, Guillermo, Eloy, Clarissa, todo el mundo, Marlene, todo el mundo. Allá también en Ankes, Magali, está saludando. A Mamá Cantu también, Mamá Cantu, que está por allá. Igual su mamá es Magali, Magali misma, ¿cómo se llama su hermana? Vanessa y Nathalie, está olvidando. Saludos para todos ellos. Y eso queremos adicionar en esta filmación. Bueno, ahora sí, a compartir. Completa cuarentena, 2020, mayo. ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.